Hoy vamos a dibujar una elfa al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una elfa al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando un círculo. Fijaros, un círculo como este. Dejamos espacio en la parte de arriba para que quepa bien el gorro. Y a continuación vamos a dibujar una línea así, curva, en la parte más o menos más alta de la cabeza. Aquí vamos a dibujar una curvita así para un ojo, otra curvita así para otro ojo y vamos a hacer lo mismo pero al revés para la boca. Así. Aquí vamos a dibujar una curvita, otra curvita para las cejas. Bueno, los elfos tienen las orejas puntiagudas, así que vamos a hacerle una oreja puntiaguda en este lado. Aquí haremos otra línea curva y en este otro lado la otra oreja, también así, puntiaguda. Bueno, aquí vamos a hacer un círculo para la parte del gorro, el pompón que tiene el gorro. Haremos una segunda línea por aquí, así, otra por aquí y ahora vamos para arriba, hacemos así y así y ya tenemos hecho la parte del gorro. Vamos ahora a dibujarle un poco de melena, una cosa así, otra así y otra por aquí. Como veis, está la cabeza ahí flotando pero ustedes me entendéis, es solamente por dibujar la cabeza de una elfa y así pues nos sale un dibujo muy simpático. Bueno, hecho esto, vamos a pasarlo a tinta para que se vea bien, para que podamos luego colorearlo. Vale, voy a empezar por este lado. Bueno, voy a cambiar de rotu porque este ya no pinta bien. Tengo por aquí otro. La oreja tiene una rayita ahí y ahora por aquí hacemos bien la parte de la cara, la boca, el ojo, con sus pestañitas, así, doble línea, perfecto. Bueno, las cejas, esto por aquí y esto así. Genial. Bueno, el pompón debería haber estado por encima pero bueno, lo podemos poner por aquí. Vale. Ahora, esta línea aquí y esto lo vamos a poner un poquito más ancho, así. Vale, la oreja, con la rayita que hemos dicho antes y vamos ahora a hacer el pelo. Por aquí, por aquí y por aquí. Genial. Bueno, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz y empezar a colorear para que quede ya súper kawaii. Vamos allá. Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape. Cuatro historias maravillosas con cuatro personajes que os van a encantar. Lo podéis encontrar en cualquier librería de España, así que no os lo perdáis. Bueno, espero que ya tengáis vuestra elfa completamente borrada y preparada para empezar con el color. Yo voy a colorear primero la parte de la finca. Esta parte de aquí normalmente, si fuera el gorro de Santa Claus, sería de color blanco. En este caso, vamos a colorearla de color rojo. Vale, coloreamos con tranquilidad. Todo esto. Así. Y ahora, con el color verde, vamos a colorear la parte de arriba. Voy a utilizar este tono. Va a venir genial. Vamos a empezar por aquí. Todo esto. Ahora vamos a colorear de amarillo lo que sería el pompón, porque ahora, a última hora, me he acordado de que esto normalmente es un cascabel. Así que, lo coloreamos de amarillo. Y ahora, cuando terminemos, le damos el detalle final. Vale. Le vamos a colorear el pelo de color naranjita. Vale. Vamos a coger el naranjita y coloreamos el pelo. Así. Todo esto también de naranja. Y ahora, con el rotulador que tengo aquí, voy a colorear la piel de la elfa. Por aquí. Con cuidadito, porque si tocas con este tipo de rotulador, que se llaman rotuladores de base de alcohol, tocas un poco la tinta negra, al tener la base de alcohol, puedes que te manches un poco la punta del rotulador y acabas manchando el dibujo. Así que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, con partes así como las pestañas, que las hemos hecho más gruesas, y hay más tinta negra ahí, pues te la puedes llevar y destropeas el dibujo completamente. Vale, eso tenedlo en cuenta. Y bueno, y también deciros que si veis que falta algún dibujillo así navideño, que os gustaría tener, que no haya salido todavía en el kawaii, cosa que sería complicado porque sería muchos. Pero si no lo encontráis, primero pasaros por la lista de reproducción que tengo hecha, donde están todos los vídeos de navidad, que se llama Cómo dibujar, creo que es navidad kawaii, o alguna cosa así, buscadlo en el canal. Y si no está ahí, pues péndamelo en los comentarios, que yo lo apunto y lo pongo en un nuevo vídeo. Vale, ya tenemos coloreado esto. Voy a darle con un poco de rojo aquí en las mejillas, con un lápiz, así sin apretar mucho. Y ahora aprieto para hacer una línea y otra, y aquí igual. Y el detalle que habíamos dicho, que vamos a convertir esto en un cascabel. Le hacemos una línea aquí, y un circulito ahí. Y bueno, con este último detalle, hemos terminado a nuestra pequeña elfa al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal, y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Jiji! ¡Buba! La 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 Gracias por ver el video